Buen día gente bonita, bienvenidos a mi cocina, te saluda Manuel Monroy y hoy te voy a preparar unos deliciosos y fáciles baloncitos de chocolate mira aquí tengo chocolate en chispitas, aquí tengo granillo blanco, es para ponerle las rayitas aquí tengo 10 mitades de nuez y vamos a derretir el chocolate, espero te guste esta receta, la compartas y te sigas suscribiendo a mi canal, Cocinando con Manuel Monroy, gracias a los nuevos seguidores bien pues vamos a derretir el chocolate, bien ya derretimos el chocolate, solo el necesario el que yo voy a ocupar, para hacerte estos 5 baloncitos, bien les voy a poner una gota a las nueces, bien le voy a poner una gota aquí nomás y luego le voy a poner la otra nuez encima, para que pegue y luego la dejo enfriar para que endurezca el chocolate, así mira, así, ahora ya está y la dejamos que seque y endurezca, así lo voy a hacer con todas ahora pegamos la otra nuez encima, así mira, listo, ahora lo voy a hacer con todas y después que seque las paso por el chocolate, listo ya está, las 5 que vamos a hacer, ahora las vamos a pasar por el chocolate, bien ya secaron, ahora los vamos a recubrir con chocolate bien de ambos lados, listo, así mero mira, lo sacamos y lo montamos en el plato, le puse un pedazo de plástico, ahora le voy a poner unas rayitas con el granillo blanco, ahora le vamos a poner las costuras, así mira, bien, deliciosos baloncitos de chocolate, rellenos de nuez y así con todos mira, deliciosos y fáciles, listo, ya quedaron, ahora los meto al congelador por dos minutos y al salir te los muestro, listo, ya salieron del congelador, mira, que bonitos baloncitos rellenos de nuez, suscríbanse a mi canal amigos, listo y así quedan para la venta, mira que ricos, Dios te bendiga, bye, chau pescau, cocinando con Manuel Monroy, baloncitos de chocolate cubiertos con rellenos de nuez y granillo blanco espero te guste esta receta, la compartas y las vendan, sale de a 4 por 25 pesos, quien dijo yo, son 5 por 25 bye, chau pescau chau